Música Su madre Esta madre es guerra Mira la gente corriendo Era la gente corriendo en la playa La gente esta corriendo Uy como la descargan Tu madre Esta fue una granada la verga Un lancha papas La mañana de este sábado Se registró un enfrentamiento Entre elementos del ejército mexicano Y sicarios pertenecientes Al cártel Jalisco Nueva Generación Sobre la carretera federal Número 200 a la altura De una de las playas más turísticas Del estado de Nayarit Denominada Rincón de Guayabitos Ubicada en el municipio de Compostela De manera extraoficial Se hizo mención de que la balacera Se desató luego de que miembros del ejército mexicano Llevaran a cabo un operativo por la zona Y fueran atacados por sicarios De acuerdo con información difundida en redes sociales Que aún no ha sido confirmada por autoridades El enfrentamiento entre sicarios del CJNG Y personal del ejército Ocurrió en la zona urbana de Guayabitos Pues varios videos grabados desde la bahía Muestran a personas corriendo Mientras se encontraban en la playa Y sonaban las ráfagas de disparos Posteriormente La balacera se había extendido por la zona Hasta llegar a los cerros Que rodean dicha bahía turística Ya que más videos de testigos Que se encontraban en el lugar de los hechos Muestran el momento En el que automovilistas Que pasaban por la carretera Prefieren retornarse Para no quedar atrapados Entre el fuego cruzado Mientras que soldados del ejército mexicano Van corriendo por la carretera Hacia el lugar del enfrentamiento Mientras que soldados del ejército mexicano Trabayado por la carretera Mientras que no you are Van corriendo perENTE Trabayado por el ejército mexicano Mientras que por el ejército mexicano Ahora también Quizás del jarmedero En aquella Có��or Si siquiera La batalla Community Queda Posterior Continuo Con la aguja Men Ya que Que Posterior Hus viruses A Baby In Las Fиф Pars Pe La ciudad de Guadalajara 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 Hasta el momento, autoridades no se han pronunciado al respecto. Únicamente se hizo mención de manera preliminar sobre la detención de tres sujetos, el aseguramiento de un arsenal, los daños a dos vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como un sargento lesionado de quien se desconoce su estado de salud. La ciudad de Guadalajara 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 La ciudad de Guadalajara